Es una gran mujer, sigan a la Mona en todas sus redes sociales. Me gustaría que sea de Tom Comics, se lo recomienda. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estoy súper, súper, mega, re contra Archie emocionada porque me voy de viaje. Y les voy a mostrar absolutamente todo. Me voy a ir a Medellín con dos de mis grandes mejores amigos, Dani Betín y Haider Cardona. Ya estamos aquí en el Uber directico al aeropuerto. ¡Yish, push! ¡Ay, ay, ay! Les voy a contar un secreto. Es la primera vez que viajo sola sin familia, con mis amigos nada más. Entonces tengo... ¡Oh, my Jesus Christ! En cambio, Haider y yo no. Siempre viajamos solo, sin familia. ¿Qué tal, señores? Un servicio especial para todos ustedes, princesa. Amigos, imagínense que nosotros estamos viajando por una aerolínea que cobran por absolutamente todo. Entonces nosotros dijimos, no, llevamos como el morralito y llevamos el bolso de mano. Adivinen a quién nos los dejaron llevar el bolso de mano. A nosotros tres. ¿Y qué nos tocó hacer? Meterlo hasta donde más no pudiéramos porque si no nos cobraban 80 mil pesitos. No vamos a decir el nombre, pero es una aerolínea muy colombiana. Que no viva esa aerolínea. Llegamos a Medellín, llegamos a Medellín. No, 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 estamos en el río negro. Estamos en la estación de San Antonio. Y vamos a sacar la tarjeta del metro. La cívica. Los dos vamos a tener la tarjeta personalizada. ¿Y somos tan rolos? Sí, la verdad, sí. Amigos, el día de hoy ya estamos aquí los tres. Los tres felices, los tres es... Vamos a ir al Pork Explora, el Jardín Botánico, el Planetario, el Trambía, el Metrocable, al sur. Eso es un pez globo, amigos. Es un pez globo. Y miren esto. Aquí está Dori. Está Dori, mirenla. Ya salaremos en el mar, en el mar, en el mar. Tira y hace nada. Sáquenme. Estoy atrapado. Aquí puedo saber el tamaño de mi cerebro. Mira, se parece a mi ex. Metro Cable. Lo reconocerán por la gloria, mi tibia. La gloria es... Hola, las mujeres de Medellín. Hula, hula, hula. Apuesto que ustedes no hayan venido en Metro Cable de noche, siempre vienen de día. ¿O no? Pero nosotros somos originales. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Amigos, vamos hoy a Guatapé. Tenemos que estar en una estación que se llama Caribe a las 8 y 25. Y son las 8 y 5. O sea, tenemos 20 minutos para estar allá. O si no, perdemos el bus que nos lleva hasta allá. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! 8 y media en puntos. Somos los mejores cogiendo Metro. No, el Metro es muy bueno y es muy rápido. Daniel está corriendo. ¿Por qué? ¡Dale ya! Nos vamos a ir en caballo. Nos vamos a apuntar en lancha, amigos. Por estar grabando. Ya terminamos de montar en lancha y ahora estamos en el pueblito como tal de Guatapé. Y quiero decirles que es hermoso porque está lleno de colores, ¿verdad? Sí, muy lindo. Es la identificación de los pueblos antioqueños. Todos los pueblitos antioqueños tienen muchos colores. De verdad es súper, súper colorido. Es muy, muy bello. Buenas tardes, tardes, siempre, tardes porque siempre vamos tarde. ¡Ya vamos para la Comic Con! Tal vez, probablemente, nos quedemos a ver a Dross porque es que su conferencia está a las 7 de la noche. Entonces probablemente la veamos. Probablemente no nos quedemos a ver a Dross. No, mentira, sí que nos vamos a quedar a ver a Dross. Hola, soy Tuallín. Te recomiendo que lea mi libro, Un Millón de Fibritas. Hola. Pregúntale, ¿hay un alma presente en estos momentos? ¿Hay un alma presente en estos momentos? ¡Ay, chico de un alma! Nos encontramos con... ¿Quién? ¡Steven Claros! ¿Yo? ¿Ah, sí? Este señor está en todas partes en donde usted voltee, estará él. Él lo sabe todo sobre Internet, sobre la red y la gente y los famosos. ¿Quién están a hacer las 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11? Al 10 es algo encontrarnos aquí. Vamos por el Alcohol. Alson, empieza como que esté mal en donde usted se ve trabajando. ¿Y qué pasa con los corredores? y ahora nos vamos de ya es sábado vamos directo a Aeroparque o Juan Pablo II que es un parquecito donde hay piscinita vamos a nadar un ratito y se llama Aeroparque porque al lado queda el aeropuerto, bueno un aeropuerto pequeño, porque el aeropuerto queda en Río Negro muy bien, has aprendido mucho en la noche nos vemos con Dani para ir de rumba más rumba, más como anoche amigos, lamento no haber grabado nada el día de hoy, pero es que hoy era el último día, ¿saben? nos pasó algo terrible, perdimos el vuelo espero que les haya gustado muchísimo este vlog, espero que les haya encantado absolutamente todo y ya amigos, no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como y tengan lindos días tengan lindos días gracias 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 Gracias.